Quiero felicitar a Juan por este gran torneo juvenil, era increíble, la verdad era increíble también tener tres mexicanos en la final de mujeres y hombres. El club estaba increíble, la organización y espero que puedan seguir teniendo este torneo cada año. Felicitar a la ATJ, a Juan Hernández, a Norberto Martíñal por este gran torneo y sobre todo al Guadalajara Country Club. Creo que se han juntado grandes actores que están reviviendo la importancia de lo que es hacer buenos torneos en México y la verdad es tener dos campeones mexicanos. Creo que es algo muy importante que hace mucho tiempo no se veía. Muchas felicidades Juan, enhorabuena. Bueno, pues que puedo decir que de dos grandes amigos y grandes tenistas, Juan y Norberto, he vivido muchas y pues no se puede decir más que puras cosas positivas de ellos, de todo lo que han hecho y que lo hacen por el amor al tenis. Y bueno, tenemos a Leo y Yuyu que está haciendo una gran...